... Te han tomado en cámara. ¿Qué andas haciendo? Nada. ¿Cómo no? ¡Nunca! ¡Nunca diga nada! ¡Hágame caso! Diga que está de guardia en el servicio de prensa del informativo. ¿No, Dieguito? En este momento no hay nada. No hay nada. No, pero ¿y por qué creen que le dije Dieguito al pollo? Primero, plan ox. ¿No te gusta, Narito? Nuevo look. Sí. ¿Eh? Nuevo look. ¿Queda bien? Sí, ¿no? A mí me gusta. ¿Y la juguetud y le queda bien todo? ¿Me quedará bien a mí? Y capaz que sí, ¿eh? Que sean colgantes. Para ese pollito divino, bueno. Esa acotación, ¿quién la hizo? ¿Eh? ¿De qué te reís vos? ¿Qué es lo que te reís? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga. ¿Qué no? ¿Por favor qué? ¿Y por qué se ríe de mí? Está trabajando. Sí, ya sé que está trabajando. Venga, pollo. ¿Dónde está? ¿Le quedará bien al señor? ¿A Roberto? Sí. Sí, sí. ¿Sí, no? ¿Se pondría un arito usted? No, no. ¿Por qué? No, queda más. ¿Cómo queda más? Queda más. No, no queda más. Mi compañero no tiene, yo no puedo. ¿Eh? No puedo. ¿No? Yo tengo desplazamiento. ¿Y uno acá? No, no puedo. Quedaría bárbaro. ¿No? Tienen miedo que lo confundan. Es cierto, es cierto. Bueno, muy bien. Vamos a recibir como se merecen a los bebés. Que a partir de este sábado, inician también un derrotero de felicidad en cuanto a entretenimiento se refiere. Porque con ellos, los primeros cuatro bebés que han sido inscriptos aquí en la oficina de producción, comienza esta carrera de bebés. Pues bien, vamos a presentarlos con mamis, tías, abuelas, aquí en Sociedad. ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Rosa. ¿Y ella cómo se llama? María Paz. María Paz, qué divina. Obviamente cuando están en televisión los chicos, todo pasa a segundo plano. Porque los mejores planos se los ligan ellos y además miren el rostro de María Paz. ¿Cómo le va? Bien. ¿Me quiere dar un beso? Beso. Una cara como esta no se ve todos los días, yo sé lo que le digo. Bienvenidos, ¿eh? ¿Su nombre? Elba Esther. ¿Y él se llama? Sergio Ezequiel. ¿Qué dice Sergio? Tiene cara y gana de locutor, ¿eh? ¿Quién el micrófono? ¿Eh? ¿Qué va a decir? ¿Qué dijo? Vaya que feliz navidad, lo escuché por ahí. ¿Y esta belleza? Carolina Victoria. Y es una de las señoras que va a jugar en matrimonios, pero que no ha perdido la oportunidad de inscribir al bebé. Carolina Victoria, ¿me das un beso? Qué divina. Y la otra mamá, que ustedes habrán visto hace un rato, que también va a jugar con los matrimonios en el doble desafío, pero que ha inscrito a su nene. ¿Qué se llama? Guillermo Daniel. Mirá qué ojos, Dani, no te los pierdas. Mirá qué ojos maravillosos. Se tiene que llamar Daniel. Qué lástima, ¿eh? Que no dé para llegar allí. Si no voy, sabés que voy, ¿eh? Buah. Ahora, ¿en qué consiste la carrera de bebés? Desde ya les aclaro que como en el caso del doble desafío, el bebé ganador o ganadora pasará a una final en el mes de enero. Pero se va a llevar igualmente un premio, ¿eh? Se va a llevar un premio de aquí y para participar del cofre del 8, además la mami, para darle distintas posibilidades de juego y de ganar. ¿En qué consiste? Los niños, gateando, caminando, como fuere, van a partir de aquí. El objetivo final de esta carrera no es quien llega primero, sino cuál de ellos o de ellas toca con la mano, toca con la mano, no rozando con el cuerpo, una de estas cajas. Como verá, el equipo de producción, ni corto ni perezoso, ha colocado algunos elementos que van a distraer la atención de los chicos. Las mamis, las mamis, no pueden moverse detrás de las cajas. Es decir, vamos a colocar a los niños en este sector y a partir de ahí, a mandíbula y a garganta batiente, a tratar de alentarlos para que vengan aquí en busca del objetivo. ¿Se ha entendido? Es una carrera sui generis, porque el objetivo fundamental, insisto, es que el chico o la nena deposite su mano sobre la caja. Vamos a iniciar el juego, y ya lo saben, a inscribir a todos los chicos hasta un año de edad, de lunes a viernes aquí en la oficina de producción. ¿Dispuestos están? ¿Cómo quieren dejarlos? ¿Así, sentaditos? Pues bien, un instante, un instante. Ya las mamis, las mamis detrás de las cajas, las mamis detrás de las cajas, atentos, jurado y control, comenzó la carrera de los bebés. Y a ver qué pasa, a ver qué pasa. Las caras de las madres, escuchen, escuchen. Ahí comenzó uno, ahí comenzó uno. A ver qué pasa. Empiezan a llamarlos otro que está haciendo puchero, me hace puchero, me hace puchero. Pero aquellos dos entraron a familiarizarse, se me va, se me va de otro sector. Ay, 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 parece que entonces la número uno se decidió con la mami, se decidió. Pero el objetivo es que toque la caja con la mano, eh. El objetivo es que toque, y se sentó ahí. Ella dijo basta, basta mamá, me cansé. Ahí me quedo, ahí me quedo. Ay, 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 sigue de largo y el objetivo es la caja. El objetivo es la caja, no lo pueden tocar a los bebés, eh. No lo pueden tocar a los bebés. Ay, 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 qué difícil se ha puesto, qué difícil se ha puesto. Ay, 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 la carrera de los bebés. Con un premio. ¡Sí! Ahí está la ganadora. Ahí está la primera ganadora de la carrera de los bebés. Todos han estado bien. Yo sé que estas son distracciones, tentaciones, eh, para los pibes. Pues bien, señora, me recuerda su nombre. Rosa. ¿Y el de la niña? María Paz. María Paz. Fíjese, en principio, lo que los amigos de Expreso Rubens le van a acercar a usted en principio este juguete, pero ya pasa a la final del mes de enero. Y no queremos que los chicos se vayan sin premios. Así que también, vengan por favor, les vamos a acercar estos presentes para ustedes. Lo han hecho muy bien. Se dan cuenta que es fácil. Queremos que todos los bebés de Mar del Plata y de las distintas zonas vengan a jugar en esta carrera. Sírvase. Y acá ha quedado un juguete que también es para la ganadora. Sírvase, es suyo. Se lo ha ganado de muy buena ley. Pero ya sabe, usted también participa del cofre del ocho del día de hoy. ¿Cuál le gusta? ¿Ese? Muy bien. A ver, a ver. Vamos a anotar aquí. Nombre, apellido suyo. Rosa. Rosa. Vizcai. Vizcai. ¿Con B corta? Sí. Vizcai. Y griega. Y griega. Vizcai. Vamos a poner bebés. Así ya sabemos. Pues bien, Rosa, este sobre, que como usted verá, está cerrado. Nadie lo va a abrir. Va a quedar allí, al ladito del cofre del ocho. Y la espero, por supuesto, en la final del mes de enero, con premios realmente fabulosos para la nena. Nos tenemos que quedar ahora. Sí, 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 sí. Durante el programa. Durante el programa vamos a realizar ese... Ese momento culminante. ¿Cuándo es el cumpleaños? El 26. Cumpleo un añito. Chao, mi amor. Que Dios la bendiga, ¿eh? De todo corazón. Muchas gracias. Esos premios son suyos, ya nadie se los puede quitar, pero no nos detenemos en la continuidad. ¿Me acompañan? Vamos una vez más a la gran posibilidad. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Marisa de Verón. Marisa, andá buscando una carta sin mirar, porque se abre la gran posibilidad del Círculo 60 para todos los amigos que escriben a Belgrano 2568. Qué emoción esto de la carrera de los bebés. Un entretenimiento que hacía tiempo queríamos poner en práctica, justamente para darle oportunidad a raíz de muchos llamados y cartas a distintas edades. Pues bien, lo hemos iniciado también con los pequeños, pero ya saben, los matrimonios y los novios. Vamos a mostrar en este tramo del Círculo quién va a tentar la suerte de encender el tablero. Sandra Elizabeth Nazareto, de Mar del Plata, de Ayolas al 9000. Ya sabe, Sandra, que por el solo hecho de haber escrito a Belgrano 2568, los amigos del Círculo le enviarán a vuelta de correo un bono para participar en distintos sorteos por la Lotería Nacional. De acertar y de encender el tablero, usted se lleva un electrodoméstico y pasa a la final bimestral por un ciclomotor. Pero de no acertar, igual se va a llevar un plan de cualquiera, de los muchos que tiene el Círculo. Correcto. Le acercamos el código a la colaboradora de Sandra Elizabeth Nazareto, que eligió para el comienzo la letra S. ¡Buen comienzo, Sandra! Letra E. Nada. N. R. Otro acierto para Sandra Elizabeth Nazareto. Letra A. M. Nada. C. O. P. H. J. L. F. Y por último la letra U. Eligió Sandra Elizabeth Nazareto, que no ha completado el encendido del Círculo, pero igualmente, insisto, se llevará a vuelta de correo un bono para participar en distintos sorteos por la Lotería Nacional y además una inscripción gratuita en cualquiera de los planes. Mostramos aquí a cámara, Danielito. ¿La tenés ahí? Le faltaron las letras T y Z. T y Z. Vamos a corroborar. Letras T y Z. Y ahí a pleno el círculo. Gracias. Hay un pan dulce de nuestros auspiciantes para la mesa navideña. Que sea con felicidad. Sandra, otra vez será para usted. Y les proponemos seguir jugando, divirtiéndonos en definitiva. En esto que hasta las 20.30 es una constante del 8 desde hace cuatro años. La tarde del 8, líder en calidad, sigue siendo para todos. Para empezar a buscar el calor de un buen amigo La noche del Domingo. La noche del Domingo desde las 20. La noche del Domingo desde las 20. Para que usted tenga de qué hablar el lunes. Por Canal 8, todo un espectáculo. Esta noche buena, a partir de las 21.30, podrá asistir a través de nuestra pantalla a la tradicional misa de gallo. En emisión especial desde Roma, este sábado, a partir de las 21.30, por Canal 8, en su mes aniversario.